Hoy vamos a conocer todo el esfuerzo y la pasión que hay detrás de una fotografía profesional de estudio Te voy a presentar un lugar al que en muy poco tiempo le he tomado un amor indescriptible Estás en Mejores Fotos, Carlos Bravo, Noticieros Televisa Mejores Fotos con Carlos Bravo Punto 1 Iniciamos con este sueño hace algunos meses Diseñamos y construimos desde cero un lugar que cubriera perfectamente nuestras necesidades Para poder hacer arte en interior La calidad de lo que aquí se hace no depende de un buen atardecer o de estar parado en el lugar adecuado Aquí todo parte desde cero Cada línea de luz depende de ti Y cuando apagas la luz hay oscuridad total Punto 2 El trabajo en el estudio, más que controlar a detalle la luz, implica un contacto mucho más directo con las personas Hacer que estén tranquilos Que disfruten el momento y especialmente que sientan la confianza de saberse en buenas manos Aquí no se trata solo de dar clic y captar la belleza de las personas Sino hacer que realmente se sientan hermosas Punto 3 Aquí te hemos platicado que cada foto tiene una historia detrás de ella Y que normalmente la guardas para ti Pero una ventaja al trabajar en el estudio es que esa historia se vuelve más íntima, más de confianza Especialmente cuando retratamos a nuestros niños Porque más que su felicidad es querer que nunca crezcan ¿De quién es esa canción? Mía Oye Mía, ven, ven, ven ¿De quién es esa canción? ¿Es Mía? No, es Mía ¿Quién te la escribió? Y por qué te la escribí Estás en Mejores Fotos con Carlos Bravo Noticieros Televisa Mejores Fotos con Carlos Bravo